La 24ª edición del Fórum de Ciencia y Técnica de la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología constituyó sin dudas un evento de gran aporte científico con el fin de mejorar el estado de salud de la población granmense. Especialistas, doctores y estudiantes realizaron sus investigaciones a partir de las problemáticas solubles desde el punto de vista epidemiológico. El evento aporta aspectos importantes del día a día y hacerlo llegar a la población y generalizar los resultados que hasta este momento hemos tenido. Creo que será un momento de avance y se abren las puertas desde el punto de vista de la epidemiología en la provincia para recepcionar todo aquel tipo de trabajo que genere un resultado que mejore la calidad de vida de la población y que se influyan los factores de riesgo que inciden en los indicadores de salud que hoy son desfavorables. Si bien el evento es de carácter científico, tiene además un marcado impacto desde el punto de vista económico, pues una vez que se logre cambio de estilo de la población, genera una disminución en la mortalidad de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles. Investigaciones que aportan al desarrollo investigativo e innovador de la nación en el que las nuevas generaciones también desempeñan un rol fundamental. Con cada resultado que se obtiene en estos eventos se logran trazar en primera, darle solución a problemas de salud que existen y darle continuación a lo que es el ciclo científico y a los estudiantes participar en ellos, pues el país avanza y desarrolla la parte científica y resuelve, como decía, los problemas de salud. Conceptualizar esos trabajos en formato de trabajo científico y mostrarlos a la ciencia a nivel nacional e internacional es sin duda tremendo. Le damos mucha importancia en nuestro centro a este tipo de actividades donde podemos intercambiar además con otros especialistas, adquirir herramientas, conocimientos e intercambiar experiencias. En la vigésimo cuarta edición del Fórum Provincial de Ciencia y Técnica de la Dirección de Higiene en Granma, fueron premiadas un total de 14 ponencias, muestras de la calidad de los trabajos presentados, que abarcaron, entre otros aspectos, factores de riesgo y psicosociales de diversas patologías con máxima prioridad en infantes y adolescentes. Hay que pensar para las chicas y que los chicos transiten en esta etapa lo más saludablemente posible, con sitios amigables y con profesionales que estén preparados para asumir los nuevos retos y los desafíos de la salud y de la adolescencia. Una adolescencia que vive en internet, una adolescencia que está influenciada también por un consumo cultural que está afectando su salud. Por ejemplo, vemos audiovisuales que incitan a consumir drogas, que incitan a tener varias parejas sexuales a la vez, que denigran la imagen de la mujer. Hacer realidad los resultados exhibidos en este evento constituye reto para enfocar en lo adelante el trabajo preventivo de enfermedades, que se traduce en mayor bienestar y salud para los granmenses. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.